En Maratón Radio, el consultorio de Marcos. Abrimos capítulo del consultorio de Marcos. Y para ello, siempre tenemos que saludar a Marcos Greus. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, Rafa. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? Perfectamente. Revisando los mensajes, repasando todo lo que nos diga a ese número de WhatsApp. Ya sabes, bueno, tú lo dices mucho mejor que yo. Yo lo sé, que tú... Voy a ver si te imito. 601-12-88-92. Agrupándolos ahí. Primero 3, luego 2, luego 2 y luego 2. Ya sabes que yo tengo esa manía de agruparlos de 3 en 3 y hace que el número sea un poco más complicado. Pero 601-12-88-92. O 601-128-892. Como uno quiera. Eso sí, siempre que nos llegue el WhatsApp desde fuera de España, hay que poner delante el más 34. Porque este es un número español. La llamada... No hay llamada. El mensaje costaría lo mismo. Esto se conecta a través de Internet, pero llegaría desde otro país y por tanto tendría que tener ese más 34, ese código internacional. Porque nos gusta recibir mensajes, notas de voz, siempre por WhatsApp. No nos llaméis. El teléfono os dará pagado si llamáis. Enviad una nota de voz. No nos enviéis un mensaje escrito, porque entonces os responderemos que queremos notas de audio, notas de voz, a través de WhatsApp. Ese es el sistema. Yo creo que todos nuestros oyentes se lo saben perfectamente, pero no viene mal recordarlo de vez en cuando para aquellos que se incorporen. Oye, y los que se incorporen últimamente, ya saben que en maratonradio.com o en nuestras aplicaciones móviles o en cualquiera de las plataformas donde nos escuchen, que sé yo, Apple Podcast, Google Podcast, iVox, en cualquier... Spreaker, en cualquiera de esas plataformas donde también está presente Maratón Radio, pues pueden consultar programas anteriores, pueden ver contenidos, preguntas que ya se han respondido. La de hoy... Te estoy dejando un poco hablar hoy, Marcos, con lo que tú eres. Sí, sí, sí. Está bien. Yo solo quiero apuntar que yo agrupo los números de teléfono así, porque ya soy muy viejo. Yo no sé más joven, ¿verdad? Aquí habrá muchos oyentes jóvenes que no habrán vivido casi casi lo del teléfono fijo y el prefijo por provincias. Incluso llamar a la provincia sin poner el prefijo de la provincia. Entonces nosotros, cuando éramos pequeños, y existía ya el teléfono, agrupábamos los números así. Y eso ya me ha quedado. Y los agrupo, yo creo que ya es por defecto profesional. Ya me ha quedado así y así los agrupo. Marcos Greus conoció a Graham Bell. Marcos conoció a Graham Bell. Claro. Sí, sí. Yo le tiré el cable. Bueno, pues sí, sí. La verdad es que sí. Sabes que mucha gente hoy ya no se sabe su propio teléfono. Sabemos los números, los que trabajábamos sin agendas o con agendas escritas, con esas agendas en papel, esos libritos donde apuntábamos los números y luego teníamos que ir al teléfono de dial y marcar. Tú viviste lo de operadora, póngame con... Pero yo eso ya no lo vi. No. Yo viví ir al pueblo en verano y tener que subir al bar de la plaza a hablar que era el único teléfono que había más o menos público y pagar los pasos. Los pasos, sí, señor. De la llamada. Porque las cabinas fueron posteriores. Exacto. Muy bien. Muy bien. Y sigues corriendo, ¿no? ¡Ostras, qué viejos somos! Y sigues corriendo, dices, ¿no? Sí, sí. Lo intento, lo intento. Bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno, pues en su agenda del teléfono móvil, por cierto, recordamos, aquellos que nos enviáis WhatsApp, luego guardad el teléfono en la agenda. De esa manera os podemos enviar el programa, os metemos en esa lista de distribución y os podemos hacer llegar el programa. Bueno, pues en su agenda tiene nuestro número, nuestro siguiente participante, alguien a quien nos ha enviado la pregunta, hemos seleccionado su pregunta para hoy y si te parece vamos a escucharlo ya. Marcos. Venga, vamos a por él. Hola Marcos, hola Rafa, soy Víctor Jimeno, creo que Marcos sabrá quién soy, pues he tenido la suerte de conocerle personalmente. En primer lugar, quiero felicitaros por vuestro programa. Lo sigo desde hace mucho y he aprendido muchas cosas con vosotros. Soy un corredor popular y llevo como 6 años autoentrenándome y compitiendo. Para mi modo de ver, me muevo en buenas marcas para mi edad. Estoy muy contento en cómo he ido mejorando mis marcas con el paso de los años y consiguiendo objetivos y retos. He ido cumpliendo etapas poco a poco, 5K, luego 10, 15, infinidad de medias maratones y hasta llegar a los maratones, de los cuales llevo unos 5, e incluso un par de ultrafondos de 6 horas. Disfrutando de cada etapa y sin prisas para hacer más y más kilómetros, lo cual creo que me ha permitido disfrutar de cada una de las etapas. Bueno, al final, me he sentido como que no podía progresar más por mí solo, de que necesitaba la ayuda de un entrenador para intentar lograr un objetivo un poco más pues un poco más exigente, pero sin pasarme. Un objetivo siempre realista, teniendo en cuenta hasta dónde puedo llegar y valorando el sacrificio exigido para intentar no dejar de disfrutar. La consulta que tengo para vosotros es referente a parte del entrenamiento invisible, concretamente a los masajes de descarga, preventivos o preparatorios o como se llamen. Vamos, eso es que a mi modo de ver tenemos que hacer de vez en cuando los corredores populares. ¿Cómo debemos hacerlos? ¿Cuándo? Me refiero, cuando nos vaya indicando el entrenador según el plan que nos va marcando o somos nosotros los que debemos decirle al entrenador siento que necesito un masaje, me encuentro sobrecargado o algo así. O bien no tiene una relación con el plan y se puede programar por ejemplo uno cada mes o uno cada dos meses. Bueno, pues esa es la consulta. Bueno, gracias, espero que si decidís contestar a esta consulta pues os lo agradezco y si no, pues de todos modos muchas gracias por todo lo que he ido aprendiendo con el consultorio. Vale, gracias, hasta pronto. Es Víctor Jimeno, Marcos, que dice que te conoce personalmente y nos sigue escuchando que ya es difícil. Víctor Jimeno. Errado esto, eh. Sí, bueno, no, que va, que va, era una broma pero es verdad, Víctor Jimeno que a raíz de escucharnos se puso en contacto contigo, ¿no? Así es, así es. Yo lo primero que tengo que decir es que esto nos ha pactado, que es decir, de mutuo propio él ha enviado su nota de voz, iba a decir que ha escrito su pregunta pero no, ha enviado su nota de voz y vaya, es así. Víctor es oyente del consultorio desde hace tiempo y bueno, nos escribió o me escribió al corredor que tengo en Maratón Radio para ponerse en contacto conmigo. Lo cierto es que ahora mismo, para decir toda la verdad, no sé si me escribió directamente al consultorio o me escribió por Facebook, pero vaya, lo cierto es que a raíz del consultorio se puso en contacto conmigo para ver si podíamos empezar a trabajar juntos y teniendo la suerte que es de Valencia quedábamos a tomar un café, charlamos y ya llevamos pues eso un mesecito y una semana creo que llevamos cinco microciclos de entrenamiento. Estamos en la fase de estamos conociéndonos. Bueno, pues recordemos que hay un correo electrónico en el que todos aquellos que quieran ponerse en contacto con Marcos Greus lo pueden hacer bueno, pues para trabajar con él, para ser entrenados por él. el correo es muy sencillo marcosgreus arroba maratonradio punto com así que si más allá de una consulta puntual en este consultorio lo que quieres es que Marcos Greus te entrene pues marcosgreus arroba maratonradio punto com le escribes y ahí ya él se pone en contacto contigo y empezáis a entrenar y empiezas a mejorar sin duda. Nos pregunta mi Víctor Jimeno sobre los masajes de descarga cómo y cuándo realizarlos así es me alegra que haga esta pregunta porque al final es una pregunta que tarde o temprano él me haría directamente y si la hace por aquí pues igual le podemos ayudar a alguien más primero arranco desde lo más lo más básico lo más sencillito y lo intento simplificar al máximo él habla habla de entrenamiento invisible o si alguien no está familiarizado con este término y repito por simplificarlo al máximo simplificarlo perdón al máximo diría que el entrenamiento invisible es todo aquello que un deportista pueda hacer para mejorar su rendimiento sin que sea entrenar ¿vale? entonces la dieta sería entrenamiento invisible sí intentar dormir las 8 horas nocturnas y descanso completo sería entrenamiento invisible sí los masajes sí la crioterapia sí las ayudas psicogénicas sí todo aquello que no sea propiamente ponerme las mallas las zapatillas y salir a correr y que me ayuden a rendir más y luego aquí a la gente le echamos el asunto oye dormir la siesta es entrenamiento invisible pues sí de hecho los atletas de élite la tienen como obligatoria el descanso para hacer el break a mitad de jornada y poder hacer dos sesiones de entrenamiento en el mismo día es obligatorio entonces todo aquello repito que potencie el rendimiento o por lo menos ayude a asimilar el entrenamiento que hemos hecho es entrenamiento invisible ahora hay muchísimas cosas que nos pueden ayudar tipo también cámaras hiperbáricas entrenamiento de la musculatura respiratoria con aparatos con power brake de estos que hay que soplar fuerte respirar o máscaras de estas que simulan altura entre comillas que tampoco está muy demostrado que sea así pero vaya son todo cositas son todo implementos métodos medios que nos ayudan a rendir más vaya en el caso que Víctor pregunta los masajes yo voy a un poquito a mi argumento de siempre yo no soy especialista en esto yo no soy fisioterapeuta no soy masajista nada por el estilo pero te puedo ayudar en la experiencia que tengo hay varios tipos de masajes hay masajes de activación hay masajes drenantes hay masajes descontracturantes hay masajes simplemente de digamos de revisión de que todo va bien hay masajes de muchos tipos los que más se utilizan son los masajes descontracturantes los relajantes los de soltar piernas como decimos en algo ¿vale? ¿vale? entonces Víctor nos pregunta ¿cuándo? ¿habría que apautarlos? ¿no habría que apautarlos? ¿cuál es el mejor momento dentro de 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 la semana? ¿o tiene que decirte lo del entrenador? ¿lo debe decir el atleta? yo siempre digo que el el entrenamiento el proceso de entrenamiento es un proceso siempre bidireccional es decir el feedback es super importante yo le puedo estar apautando un masaje y a lo mejor el deportista no cree necesario no lo necesita y y si cree que no no su cuerpo no se lo está pidiendo probablemente cuando se haga el masaje va a tener muy malas sensaciones un día después dos días después tres días después sin embargo al revés si tú no se lo has mandado pero él lo necesita y lo hace aunque sea puro efecto psicológico se va a encontrar mucho mejor mucho más sueldo con la sancada más amplia no me cargo y hago lo mismo que la semana pasada cuando me cargaba muchísimo tiene un efecto aquí psicológico también muy muy importante el placebo también puedes funcionar como placebo sí hay una técnica psicología que es la parecida a esta la profecía autocumplida que todo lo que tú piensas que va a ser positivo para ti generas una dinámica positiva en tu cabeza que hace que finalmente sea positivo para ti aunque no lo sea entonces es un poco esto como creo que me va a ir bien y me lo hago pues resulta que me encuentro mucho mejor que duermo mejor esa noche que no sé qué que no sé cuántos y son cosas que pueden ser ciertas o no en el caso de la gente que está a mi alrededor a mí me gusta pautar el masaje de descarga justo en la semana de asimilación depende de qué atleta con qué experiencia esté entrenando hacemos dos semanas de carga y una descarga dos semanas fuertes y nada más suave o tres fuertes una suave y para la gente que ya lleva muchos años y necesita un estrés deportivo mayor para generar cambios para generar adaptaciones y mejorar cuatro semanas fuertes y una de asimilación esta semana de asimilación es la buena para hacer el masaje de descarga bajamos el volumen bajamos la intensidad hay menos sesiones de entrenamiento todo se relaja un poquito más ya vienes de un proceso de dos, tres o cuatro semanas intensas pues es un buen momento para hacer este tipo de masajes este es uno de los momentos clave para mí el otro momento clave para mí es la semana de competición para mí si la competición es domingo el día tope para hacer el masaje podría ser miércoles y si la competición es sábado el día tope para hacer el masaje de descarga martes ¿por qué? porque la sensación de después es sensación de falta de tonicidad en la musculatura me encuentro muy suelto a lo mejor hasta demasiado suelto demasiado inactivo y no me interesa demasiado tampoco para los días previos a la competición entonces si lo hacemos cuatro días antes de la carrera nos da tiempo a volver a activarnos y a estar descargados a estar sin las molestias clásicas de una semana de mucho kilometraje ¿vale? entonces este es el otro momento clave para mí para hacer el masaje de descarga y estos dos momentos están pautados aquí entran muchas cosas por ejemplo que al deportista le venga bien ir al masaje cada 15 días o cada mes o cada dos meses eso ya es cada deportista cada persona sabe sus circunstancias pero vaya sabes también que cada cuatro semanas pues no sé que puede costar un masaje de descarga en cada ciudad pero vaya para mí es un es un gasto que vale la pena hacer porque sí que tiene mucho mucho efecto es importante esto saber cada cuánto quiere o puede el deportista y dos tener ese masajista tanto chicos como chicas por supuesto de confianza que te conoce que te ha tratado muchas veces que sabe que si te aprieta más de la cuenta tú le dices que no ha corrido bien que sabe que si no te puede dar hora para la carrera que es el sábado y no te ha podido dar hasta el miércoles si a ti no te gusta tiene que apretarte un poquito menos y solo hacer no sé pasar las manos mínimamente para que te encuentres bien termodesactivarte aceptas un proceso de conocer a la persona que tienes delante y eso se hace obviamente siendo la misma persona muchas veces al mismo masajista o quiromasajista o fisioterapeuta muchas veces y y que te conozcan y le conozcas esto es importante ¿qué pasa a mucha gente en la semana de carrera? maratones multitudinarios donde no sé 18.000 personas van a correr el maratón claro todos lo quieren para si de maratón es domingo casi todos lo quieren para el miércoles el miércoles el fisioterapeuta acaba muerto no encuentras hora a no ser que la tengas desde hace no sé cuántos meses pero anticiparte esta situación es importantísimo y para eso necesitas media un training con tu fisioterapeuta para que te conozca para que sepa no sé que cuando haces la tirada larga te descompensas no sé qué músculo y te lo tiene que activar te lo tiene que tratar o que si vienes el día de antes a hacer series el día 24 horas después no puede hacerte no sé qué maniobra porque es demasiado agresiva y puede haber una rotura de fibras no sé todas estas cositas que son importantísimas y que y que solo se consiguen a base de confianza y de estar con con esa persona durante un tiempo lo que le ocurre a Víctor ahora conmigo él está entrenando de una manera yo intento analizar cómo ha entrenado hasta ahora pero lo decía de cachonde lo del proceso estamos conociéndonos pero realmente es así ahora él está viendo otra manera de hacer las cosas yo intento que no se vaya mucho de cómo hacía él las cosas antes para que no para que no haya un escalón muy muy grande y que haga el tránsito bien sin lesionarse y progresando y al final encontraremos un punto en el que ahora que no me no me estará viendo va a hacer lo que yo le diga y ya está punto al final se trata un poco de esto ¿no? de ir jugando con la psicología y el físico de la persona para si ha confiado en ti por supuesto para haciendo lo que tú crees que es mejor para él o para ella con el masaje es lo mismo hay que pautarlo intentar encontrar esa persona de confianza que tú ves que te acierta porque esto es mucho así de sensaciones ¿no? esta persona me lo acierta sin embargo fui al que tú me dijiste el otro día y ¡buah! el día siguiente no me podía ni mover me apretó demasiado porque no sé qué no sé cuántos esto es súper típico y no vuelvo nunca más que no sé estas cosas pues pasan bastante pero para mí lo fundamental del entrenamiento invisible en cuanto a los masajes es hacértelo el día en la semana de descarga después del bloque de carga si puede ser si has hecho el último largo el domingo y el martes miércoles no ir el lunes porque el lunes no te pueden ni tocar porque la musculatura está en periodo refractario está como como latente está medio tensa todavía y un gesto una mala maniobra puede bueno puede romper alguna fibra muscular también te la puedes romper el día siguiente a un largo bajar las escaleras a primera hora de la mañana con estos fríos las bajas rápido y te puedes romper también porque la musculatura está todavía recuperándose del día anterior puedes dejar pasar un par de días y ahí el masaje ese es el momento bueno para el masaje digamos rutinario el que tienes ya más o menos en tu agenda y después el día de la competición como digo cuatro días antes de la carrera es para mí el momento general porque hay tiempo todavía a activarse después del masaje y si ha pasado algo en el masaje poder corregir tienes tiempo para corregir si te lo haces dos días antes ya no tienes tiempo de corregir tiene que ser perfecto si no sale bien por lo que sea ya vas a la carrera con molestias o ya vas a la carrera con un punto que me han tocado que no me que no me ha ido bien o lo que sea para mí esto es importante y el training con la persona que te hace los masajes para que que te conozca bien que sepa muy bien que tú pisas no se como y te cargas no se como y cuando haces el largo sabe que esta musculatura es la que más se siente y tiene que tocarla más tocarla menos no lo sé o sea dentro del trabajo del profesional y a partir de ahí ya es una de las ayudas más tradicionales ¿no? o con más sí con más historia ¿no? porque ya en la antigua Grecia se hacía esta figura del fisio escrito con PH ya ya existía entonces ya se sabía que este tipo de prácticas mejoraban el el rendimiento ahora mismo para salir del paso hay diferentes medios que tú puedes hacer que no son pura mentira al fisioterapeuta como son el roller y todas estas cosas que te puedes pasar por las piernas el roller es el tubo este redondo cilíndrico más o menos de grande ¿no? como como casi 10-15 centímetros de ancho que tú puedes pasarte por las piernas y eso también te ayuda bastante tanto antes del entrenamiento como después de él pero es una solución para el día a día es una solución un poco pues sí para que no se te acumule mucho la carga en la musculatura y cuando veas al fisio que aquello no sea que aquello no sea intocable vaya que no puedas casi casi ni pasar nada más porque le duele al deportista tú puedes hacer haciendo cositas de este tipo como no sé se me ocurre ahora mismo la crioterapia también es antiinflamatoria y también ayuda bastante en la recuperación a todos mucha gente hemos hecho aquello de la bañera con dos bolsas de hielo de la gasolinera y agua hasta la cintura y aguantar todo lo que puedas porque deshincha de hecho bastante articulaciones musculatura y es un remedio casero que nos puede ayudar pero para mí el masaje es una de las cosas que más socorridas y que más beneficios tiene y además beneficios comprobados nada de solo sensaciones está bastante comprobado que el retorno linfático el retorno venoso todo esto se favorece bastante con el masaje y además también favorece que acuda mucha sangre a la zona del masaje y eso hace que cualquier zona donde mejor es el riego sanguíneo pasa más oxígeno y nutrientes se llevan sustancias de desecho y al final es un porcentaje más del rendimiento que hace que el día siguiente estés mejor o estés peor o puedas asignar mejor las cargas de entrenamiento así que si tú has hecho una intro larga yo creo que me estoy extendiendo también demasiado el masaje no sé si tienes preguntas para mí no yo creo que yo creo que está que está dicho hay una cosa que que yo creo que queda muy clara en toda tu explicación que es que bueno igual que con el material ¿no? mejor probar antes que bueno pues ir a ciegas el día de tu carrera objetivo el día de tu gran carrera probar ese masaje por primera vez con esa persona ¿no? bueno pues hay que haberlo probado antes hay que haberlo testado antes y al final pues también como algo que repites muchas veces todo depende depende de cada uno a cada uno nos va mejor una cosa u otra aunque yo creo que también han quedado claras esas pautas generales para que todo el mundo sepa pues más o menos cuando cuando tiene que hacer esos masajes de descarga y bueno y Víctor Jimeno ya sabe que los hará cuando tú digas y ya está que esto es democracia pura es la democracia del entrenamiento democracia de la directora al final si confía en ti está claro que va a acabar haciendo lo que tú digas pero a mí me gusta que el tránsito sea paulatino y que no digas ostras es que hace un mes estaba haciendo una cosa totalmente diferente a esto y ahora estoy en otro mundo no sé me has cambiado el chip y yo no sé si es porque al final el deportista piensa yo no sé si esto será lo que toca porque llevo toda la vida haciéndolo de otra manera y ahora qué pasa y mi cuerpo qué va a hacer yo esto lo entiendo pero vaya igual que entiendo también que hay deportistas volviendo al tema de hoy que dicen no, no, no a mí que no me toque nadie yo en la semana de competición no quiero que nadie me toque porque me gusta tener las piernas con cierta tensión activas y no, no que no me toque nadie que estoy muy bien estoy muy bien de forma y no, no, no esto que se quede como está para siempre también los hay entonces bueno como bien decías por ahí depende depende de las personas y de las sensaciones que tengan perfecto pues nos quedamos a la espera de nuevos mensajes de nuevas preguntas que nos lleguen a ese número a través de whatsapp notas de audio más 34 601 12 88 92 hasta la próxima marcos hasta la próxima salud y kilómetros escucha todos nuestros programas en maratónradio.com o en nuestras aplicaciones móviles para ios y android síguenos en twitter arroba maratón radio y en facebook.com barra maratón radio a través de